Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy chicos? Acaba en Chacarán chicos, vamos a continuar con... Eh... Pokémon móvil, eh... Aproximadamente cada 28 horas acudirán a tu base Pokémon disp... Eh... Acudirán a tu base, 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 base Pokémon dispuestos a aliarse contigo En ocasiones podrías visitar Pokémon poco comunes que hayan encontrado previamente en la expedición Entonces fíjense que yo, por lo menos, eh... De aquí, eh... Tengo... Bueno, completé prácticamente... Dos... Eh... Dos calderos... De receta Y pareciera que no todos los calderos de receta son eficientes, ¿sabes? Por lo que pienso, fíjense, ahí bueno, ahí llegó un... Wow, 109, 120 Ok, está bastante fuerte, ¿eh? No está... Digámosla así, tampoco es lenta... O sea, no es... No es débil, ¿eh? Por si acaso 180 de vida y 180 de... No sé... De... De... De ataque... 109... Este es más fuerte que el Charmander, fíjense... Bien raro... 103, 103, 103... 61... Esos son malos, malos... O sea, incluso... O sea, bueno, estos son geniales, pero... Este PoliWare es mejor que mi Charmander... Ahora, podría ver los equipos... O sea, en cada Pokémon, sus niveles... Entrenamiento... El entrenamiento permite obtener experiencia, aprender nuevos movimientos... Para poder entrenar es necesario contar con la colaboración de otros Pokémones... Los Pokémones que te ayuden a entrenar abandonarán la base al término de sesión... Abandonarán la base al término de sesión... Ya, pero eso no es la cantidad de experiencia acumulada, verían... No quiero que obviamente mis Pokémones abandonen la base, porque obviamente no es la idea, pero... Es bueno saberlo... Entonces, Amuletos, veamos esta opción de acá, porque no lo conozco todavía... Entonces, podríamos darle a este Pokémon a Charmander, yo diría... Charmander... Ya que es más débil, podría darle... Esto da, bueno... Esto da 70 de vida... Y ahora quedan 150, así que fíjense que es mucho más fuerte y 180 de ataque... Ahora, estos son los movimientos, eso es lo que se va a mostrar después... Quiero ver si es que puedo sacar la piedra en algún momento, si quisiera sacarla o cambiarla... Se puede cambiar, se puede sacar en cualquier momento... Así que tranquilamente, si quisiera puedo armar estos Pokémones, pero todavía no tienen... Ah, sí tienen... Fíjense que les indica qué ranura tiene, o sea, qué puede usar... Ahora, hay colores diferentes a esto... Que son diferentes, fíjense ustedes, es como un naranjo... Pareciera que hay niveles de piedra en base a los niveles que vaya yendo... Una cosa por el estilo... Está bastante interesante este juego... La verdad, la verdad... Está bastante interesante... Ahora, el jefe me pide... Yo tengo 2000 de fuerza... Y el jefe me pide 800... Así que puedo entrar de nuevo... Y yo supongo que voy a tener que quedarme dándome vueltas en los mismos eventos... Hasta que pueda subir más de nivel... Ahora, como yo compré el pase, por decir así... O la mejor mierda que había... Que era el pase legendario... O el pase su fundador... Tengo acceso a toda esta mierda... Ahora, la gente que no lo compre... Claramente le va a costar un poco más... Y a mí igual me va a costar... Por un tema únicamente propio... Que viene a ser... Que viene a ser... Que al día... Hay una cantidad de movimientos disponibles... Que puedes efectuar... Ahora, yo compré... Cuando me vieron comprar el pack... Me regalaron accesos a recuperar la energía... Así que tampoco es tan tan malo... Podría recuperar la energía... Y vi que vendían por ahí... Como que un expansor de energía... Me pareció... Si no me equivoco... Y fíjense que... No todos los Pokémon... Pero gran parte de los Pokémon... Te dan... Te dan... Cosas para poder preparar caldos... Que también me parece una genialidad... En serio... En realidad me parece genial el juego... Me gusta mucho... Es una buena base... En serio... Está bien hecho... ¿Para qué hablar? ¿Para qué decir que no? Miren Snorlax... Como hace pebre a todo el mundo... Fíjense que... Igual hay que pensar... Dónde vas a atacar... Porque... Por ejemplo... Un ejemplo... Lapras tira un ataque de lejos... Y si no lo apuntas bien... Lo va a fallar obviamente... Y ya chicos... Con esto... Termino obviamente... Mi capítulo... Voy a... Voy a ganar... Esta batalla... Gira... Va a girar... Obviamente... Y vamos a atacar aquí... A este tipo... Y un ataque de hielo... Porque realmente... Es lo que nos conviene ahora... Que gire también... Y un ataque de hielo... Acá... Para poder finalizarlo... Y ahí lo finalizamos... O sea... Ganamos el jefe final... Ahora... Nos dio... Algo más... Que el... Algo más... Que lo normal... Nos dio... Subimos a nivel 6... Y nos dio una piedra reparto... Dice que... Las piedras movimientos... Son objetos especiales... Que permiten incrementar... El poder de un movimiento... Se pueden insertar... En las ranuras adyacentes... A un movimiento... Que tenga un punto... De su mismo color... Que esa... Tiene que ser del mismo tipo... Del Pokémon... Agua... Fuego... Piedra... Metal... Lo que fuese... Ok... Así que chicos... Eso a ser por el día de hoy... Has encontrado la estatua... Prosperidad... A partir de ahora... Todos los Pokémon... Hasta nivel 5... Algo tienen... Tras derrotar al jefe... Hemos encontrado... Una estatua... Con aspecto de Pokémon... Que será... Se trata de la estatua... Prosperidad... Uno de los iconos... De la isla... La han tallado... A imágenes de Rattata... Un Pokémon capaz... De profiliar... En todo tipo de entornos... Por eso la escogerían... Como símbolo de propiedad... Ok... Quiero terminar el episodio... Pero quiero leer esto... Mi análisis confirma... Que ya... Has explorado esta zona... Por completo... Empecemos a calcular... Ruta hasta el siguiente... Necesitas tiempo... Para realizar más cálculos... Mientras tanto... Compartiré un pequeño... Descubrimiento contigo... Tras consultar... Mi base de datos... He averiguado... Que la estatua... Que encontraste... Procede a un lugar... Llamado... La sala legendaria... Ok... O sea... Hay más eventos... Y más cositas... Definitivamente... Está genial... Genial... Me encanta el juego... Está muy bueno... Ahora... Ahí parten el nivel 1000... Fíjense... Y ese es el inicio... O sea... Tampoco digamos... Que es tan fácil... Recuerda finalmente... Nuestras zonas disponibles... Ok... Y lo voy a dejar hasta acá... Chicos... Ya saben... Suscríbanse... Agen like... Comenten por el video... Compártanme en el canal... Y nos vemos en un próximo episodio... De Pokémon... Móvil... Cuídense...